Y hoy nos acompaña Pedro Terán, es el encargado comercial de Ketanolab, para que nos comente el lanzamiento de una nueva aplicación para teléfonos celulares Android. Bueno, estamos lanzando una aplicación totalmente gratuita y abierta de diccionarios quechua, aymara, guaraní y español, que tiene la funcionalidad de que permite a las personas buscar palabras y ayudarlos a interconectarse cuando no hablan bien otra lengua, cuando están aprendiendo o cuando tienen que atender a alguien que viene a su institución y no habla español, para que puedan buscar palabras específicas que necesitan y poder atenderlos sin necesidad de ninguna conexión. Este programa tiene otra característica que es software libre, así que va a permitir a las personas ver cómo se creó el programa y poder modificar un poco la interfaz para que se adapte a las necesidades ya sea de su comunidad o de su sociedad, de su institución, de manera totalmente gratuita. Pedro, ¿cómo ha surgido esta idea? Bueno, en realidad esta idea surgió dentro del tiempo que ofrecemos en Ketanolab, ya que todas las personas que trabajan en la empresa dedican un porcentaje de su tiempo a actividades sociales, comunitarias, ya sean en proyectos globales de software libre o en proyectos locales. Es así que buscando actividades que hacer con el 20% que todos le dedican para lo que es desarrollo social, nos hemos comunicado con ambos vatos, estábamos hablando y decidimos que era muy buena idea poder digitalizar los diccionarios y ponerlos en teléfonos celulares para apoyar a que las personas se comuniquen de una forma totalmente gratuita. ¿Cuánto se ha invertido y en cuánto tiempo se ha desarrollado este programa? En realidad, en tema de costos no hemos invertido más que la materia humana, el recurso humano, que somos nosotros que nos hemos dedicado en nuestro 20% del tiempo de la empresa a ir avanzando en este diccionario. Hemos estado trabajando dos meses para lanzar esta versión 1 y esperamos que podamos darle continuidad y que esto pueda ir creciendo para que tengamos mejores contenidos para apoyar a preservar nuestras lenguas bolivianas. ¿Cuál es el programa que se hizo gratuito? Que es parte de la filosofía de la empresa, porque si bien nosotros hacemos desarrollo de aplicaciones para celulares a medida, también nos interesa mucho el tema de la comunidad boliviana y de que nosotros nos desarrollemos. ¿Ha sido difícil el crear esta aplicación? En realidad lo más complicado ha sido la gestión de los contenidos, de ver los autores que hemos trabajado con el Instituto ILIA, y por otro lado, otro de los temas difíciles ha sido que hemos tratado de generar un importador para que en el futuro todos los diccionarios digitales que son abiertos de las diferentes lenguas que existan en el mundo se puedan importar de manera fácil y añadir a teléfonos celulares, que es una característica que trae este diccionario. ¿Cómo una persona usuaria común puede tener acceso a este diccionario? Todas las personas pueden descargarlo desde la lista oficial de aplicaciones Android que viene instalada en sus dispositivos, cuando entran al Play Store, que es una aplicación que viene instalada en su celular, buscan Simidic o pueden buscar Quechua, Aymara o Guaraní, y con cualquiera de estas opciones van a encontrar la aplicación, le ponen a instalar y automáticamente se va a instalar en su celular, siempre y cuando tengan una conexión a internet. ¡Gracias!